Hola a todos, aquí estamos otra vez para hacer un poco de magia. Hoy vamos a volver a hacer uno de esos juegos que sabéis que me encanta, que son unos juegos sencillitos y fáciles que se hacen con pocas cartas, ¿vale? Hoy, por ejemplo, vamos a usar únicamente 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora alguien del público elegiría una cualquiera, para que no haya suspicacias, vamos a usar un dado, ¿vale? 1, pues mira, la primera, ahora, la dejamos aquí a un lado. Y fijaros bien que había 8 cartas, se eligió por azar una cualquiera, en este caso la primera, pero lo curioso es que el resto de las cartas, todas, son rojas. Sin embargo, la carta que se eligió al espectador era la única negra. Una carta negra, 7 cartas rojas y por azar, justo salió de la vida. La única negra, curioso, ¿verdad? Claro que cuando hago este juego siempre alguien me dice, oye, ¿y qué habría pasado si en vez de elegir el espectador la única carta negra, hubiera elegido una de las 7 cartas rojas? Y bueno, pues no habría pasado nada, porque en ese caso, la magia habría actuado y el resto de cartas habrían sido todas. ¡Negras! Bueno, pues esto ha sido todo. ¡Hasta otra!